A la cárcel judicial fue trasladado Alfredo Moreno, generador de contenido conocido como La Diva, capturado en Valledupar tras ser requerido por un juzgado de Medellín por el delito de tentativa de hurto calificado agravado. Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que La Diva fue condenada por dicha acción punible, proceso por el que estaba siendo investigado por un intento de robo a un establecimiento comercial de la capital de la montaña y un juez de la república lo halló culpable. Al parecer el creador de contenido habría cometido un hurto en un reconocido almacén de la capital de la montaña hace algunos años, por lo que era requerido por el juzgado de esa ciudad luego que lo condenaran por dicha acción punible. Su captura se realizó en medio de actividades de registro y control en el barrio Los Caciques de Valledupar. Sí, esta persona fue capturada por orden judicial. Nuestros uniformados en los diferentes controles que están haciendo permanentemente ubican a esta persona y le figuraba un reporte y un antecedente o un requerimiento por orden judicial. Por tal motivo fue identificado y puesto a disposición de manera inmediata ante la fiscalía, la cual lo estaba requiriendo por un delito de hurto calificado y agravado. Alfredo, de 25 años, fue enviado a la cárcel judicial de la capital del Cesar. La diva, como se hace llamar en las redes sociales, es cercano a la cantante Ana del Castillo, con quien se ha visto muchas veces bailando en tacones en sus presentaciones musicales. Alfredo Villamizar estudió locución y producción de medios audiovisuales en una corporación técnica de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.